Gente, no sé en qué me estoy metiendo y tengo miedo Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Bienvenidos a una reacción sorpresa, gente Sí, porque yo no esperaba reaccionar, digamos, tan pronto a esta serie Ustedes saben que yo soy de los que reaccionan a los últimos capítulos Bueno, más o menos, porque últimamente se me ha olvidado, creo, o no Bueno, whatever, como sea, pero gentecita hermosa, preciosa, divinita Estamos aquí para reaccionar al capítulo número 7 Sí, aquí, 4, 5, 6, 7 Al capítulo número 7 de Gaias a Película Esta reacción se las traigo gracias a Ticoteca, mi gran amiga Pues, ¿por qué? Porque resulta que me llamó mi hijo No, acabo de reaccionar, el capítulo de Gaias es tan conservosa, preciosa, lloré Yo no sé qué Y ella me dijo, tienes que reaccionar Tico me dijo, tienes que reaccionar, etcétera Y yo dije, ok, pues vamos a reaccionar Y ya, gente, así de sencillo Vamos a reaccionar al capítulo 7 Parece ser que está, mejor dicho, está tremebundo, emotivo, suculentillo Yo no sé qué tillo Y la verdad es que reaccioné Digo, vi el capítulo anterior, el capítulo 6 Y, gente, yo lloré, me emocioné Fue tan hermoso, fue tan maravilloso Así que vamos a reaccionar a este capítulo Y a ver, a ver, gente A ver qué onda Qué pasa Y a darle Lo siento, pero me encanta la intro Gente, ese capítulo anterior estuvo más bueno, estuvo espectacular No, y el besuki El besuki El pobre del besuki Eso es un beso, me encanta Ya, respirando Yo, 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 yo No entender nada Gente, qué está pasando Qué está pasando, tengo pánico No, sí, la Juego de Tronos Ahí está Judith Judith ¿Es Judith o Judy? ¿Qué puerca que está pasando, gente? O sea, o sea Ya, respira 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 Ay, esa carita, canachos Ay, Dios Ay, Dios Ay, oiga, pero cuidado Le rompen los dientes Ay Ay, Dios Beso de nariz Ay, Dios Ay, por Dios Ay Buerca, no, no me gustan los capítulos que pienso tan románticos Si entiendes por qué después me hacen llorar Ay 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 No No Esto es tan tan new Dark Blue Keys Con razones tan inspirados en ellos No, pero la gracia hubiera sido ver el beso acuático Porque la última película juntos no entendí Ah Sí, porque creo que la hermana les dio solo X tiempo No, creo ¿Judith? ¿Judith? Oh, my God La tarea Ay, me encanta Uy Me encanta Usando el chantaje Uy Problemas en el paraíso Me encanta Ay, este maldito No No te das cuenta, desgracia No te das cuenta ¿Qué? 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 Es un espacio seguro ¿Qué? 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 Parce no Ay, juepucha, no Ay, huepucha, no Ay, la B Ay, móvil, legend, league of legends Me encantó Ay, juepucha, no Juepucha No Adiós Carl Ay, era Ana Ay, no Las inseguridades, parce No Están escondiendo Ay, Vladimir Está escondiendo algo No Traemos Toma 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 Ay, juepucha 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 Que cena tan incómoda Horrible Juepucha Ay, juepucha Juepucha ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, juepucha ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Respira Uy, Judit Yo creo que Judit sabe lo que pasó Con el exnovio del hermano Creo que él también lo ocultaba algo así Y Judit no quiere que lo vuelva a lastimar Uy, me puchas Ay, juepucha Ay, juepucha, Dios Jujepucha, no Parce, no No Ay, parce, no Art Mart 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 Bert ¡Parse, no! Y a Dimi le tenía una sorpresa Ay, no Con razón Tico me dijo que tuviera un peluche No ¿Y esos tres qué? ¡Fuerca! 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 ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, pocha! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, párdenos! ¡No! ¡Ay, no! ¡Alto! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! lo uso no 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 No, 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 no. No, 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 no. No voy a hablar. Hola 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 No 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 Ay no parce no 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 Ok 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 La verdad gente no se como procesar esto osea Si no no se No se porque Osea definitivamente Ay no gente osea No no se no se no se no se No se Ok Ok debo decir que Picosi me habia dicho que esto seria impactante Y shockeante Pero definitivamente no me imaginé Que fuera a este nivel Osea tuve que tomarme un descansito Volver a ver Parte del capitulo analizar Porque creo que es algo demasiado lleno De sentimientos Y creo que no temo el decir gente Que este es un capitulo Como el que jamas había visto Creo yo que ninguna serie Ni LGBT Ni BL Ni parce Ni de ningún tipo Es que creo Creo que solamente por este capitulo Automáticamente para mi Deja de ser una serie BL Y se convierte totalmente En una serie LGBT Y es que gente Osea este capitulo Acaba de poner la vara En otro nivel sote Osea una cosa impactante Una cosa brutal Y una cosa que Osea definitivamente Yo creo que Toda persona que vea este capitulo Es que no se Cuando lo estaba viendo Me dieron escalofrios Tenia el corazón partido a la mitad Y una parte es el no entender Completamente eso Osea porque Te estan dando un capitulo Tan complejo emocionalmente Tan complejo Argumentalmente Y creo que Todavia mas complejo Hablando del tema Del desarrollo De los personajes Porque definitivamente El tema Digamolo asi De la homofobia De las inseguridades De la discriminacion De tantas cosas Definitivamente Que vive la comunidad LGBT Siempre tiende Digamolo A representarse De afuera Hacia adentro Osea siempre que se habla Como de homofobia De inseguridades De miedos Etc Siempre se habla Como de afuera Entonces esta Que el bullying Que la religión Un montón de situaciones Pero creo que Osea definitivamente Que haya esa pelicula Se va por otro camino Y es representar Como toda esa homofobia Como todas esas situaciones Como toda esa discriminacion Como tantas cosas Definitivamente afectan Al yo Afectan a la persona En su interior Osea es curioso Y es super interesante Ver como Aquí el personaje De Carl Definitivamente Todo lo que el siente No es casi Por un contexto Repleto de discriminacion Sino como todos esos actos Como todas esas cosas Literalmente Han quebrado su espiritu Lo han roto Y lo llevan literalmente Hasta este punto Y nos encontramos También con Vlad Que es otra persona Que igual Por todas esas situaciones Y demás Se ha visto roto Y ahora Está intentando Como tal No se Darse cuenta De lo valioso Que es Que no tiene nada de malo Pero aun asi Se sigue encontrando En el mundo Como esas situaciones Que le recuerdan Todo lo que el ha pasado Todas las inseguridades Que tiene Todo el temor Todo Las heridas Definitivamente Que tiene Y creo que eso Es lo que se me hace Más valioso De ese capitulo Porque es que El grave problema Digamos que viven Las minorias O ese tipo de cosas Es justamente Eso Saben El tomar el yo El romperlo El causar heridas Causar traumas Inseguridades Un montón de situaciones Que a la larga Solamente lastiman A la persona Y creo que En este capitulo Está más que Bien reflejado Ese aspecto Porque como digo Estamos acostumbrados En el BL A siempre ver algo Que es externo Que es alguien Que viene a ser mal Etc Pero a veces O sea Nunca había visto Creo yo De momento Como esas cosas externas Que quizás No llegan al nivel Extremo Que plantean muchas series O demás Como también pueden afectar A una persona Y la afectan De una manera Como tal Es que Es que Dios mío O sea Esta escena Muestra a dos personajes Completamente quebrados Por sus contextos Por la situación Por tantas cosas Es que En serio O sea No sé ni siquiera Como llegar a asimilar esto O sea Creo que por primera vez Se muestra Definitivamente Todo el problema De la discriminación La falta de derechos La homofobia Y demás Ya no desde una vista Externa Como el amigo La mamá Sino definitivamente Como eso cambia Como eso destruye A las personas Y creo que En todo lo que Yo había visto De Biel LGBT Películas Serias asiáticas Del país que fuera Etcétera Creo que es la primera vez Que logro ver algo Así a este nivel Algo así impactante Y algo así increíble O sea fue Pucha es que te llega Es que Es que te impacta Y es que Ni siquiera sé exactamente Qué rayos estoy diciendo Porque les juro Que sigo en shock O sea Es Sigo Sigo completamente En shock Yo creo que jamás Había visto algo Representado de esta forma Y como digo No desde afuera Sino definitivamente Desde el interior Ver como los comentarios Ver como la discriminación Ver como tantas cosas Rompen a una persona Y la quiebran A un nivel extremo Es que justamente aquí Se ve el tema De la injusticia Porque una persona Tiene que pasar Justamente por eso Por esa inseguridad Por el no poder presentar A un novio A una novia Frente a la familia El tener que preocuparse Si alguien los ve O sea tantas Tantas cosas Que Es que definitivamente Este capítulo me llegó Y estoy en shock O sea sigo sin saber Cómo asimilar Completamente este capítulo Pero Creo Que de momento Es el capítulo Más impactado Que me ha dejado En una serie No porque Me haya parecido triste Ni nada Sino porque Definitivamente te despierta Sentimientos Es algo Impactante Algo increíble Y ya ni siquiera sé Qué cosas estoy diciendo Gente espero Que les haya gustado Recuerden darle like Si sé que les gusta Ya denle a sus favoritos No sé para qué Comenten ahora Que me comenten Díganme qué les pareció Este capítulo Díganme si chicharon a mares Como yo Me hubo dicho Déjenme todo en los comentarios Y también déjenme En los comentarios Y denle muchos likes Al video Si quieren que siga reaccionando A los capítulos De Gaya esa película Porque definitivamente Siento que esta serie Va a ser muy importante Y es una serie Que va a romper muchas cosas Así que déjenme En los comentarios Si quieren que siga reaccionando A los demás capítulos De Gaya esa película Compartan este video En todas sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Y síganme a mí abajo En las mías que estarán En la descripción Ay Y lo más importante Ya tú lo sabes Y es que justo por aquí Estará apareciendo Un sensual o un botón Para que le piques Y te suscribas Y tú no es esta familia De sencraftianos Donde creemos que el amor Es lo más hermoso del mundo Que no importa nada La respuesta a todo Siempre es el amor Y donde en esta familia Tendrás la libertad De ser quien tú quieras ser Sin que nadie te juzgue Sin nada Y estará lleno de mucho amor Que eso es lo más importante Y nos veremos En un próximo video Así que adiosito En un próximo video